...constituido por células y matrices, que más adelante vamos a ver cómo es que se constituyen. El origen embrionario de este tejido es mesodérmico, con lo que deriva de la última. Sus funciones que vamos a encontrar es de relleno, de protección, de soporte celular, nutrición, secreción y de defensa. En cuanto a las matrices que ya había mencionado anteriormente, esta matriz en específico del tejido cartilaginoso está constituida por una sustancia amorfa y de fibras cognitivas, tiene la capacidad de agregar una gran cantidad de moléculas de agua. Aquí podemos observar a lo que se refieren las matrices. Estos son condrocitos, más adelante vamos a hablar de ellos. Cuando un grupo de condrocitos se junta se llama grupo isógeno. Entonces, la matriz territorial, que es la que podemos observar aquí, es la que rodea a los condrocitos. Y la matriz interterritorial es la que encontramos aquí, que es la que une a las lagunas de los condrocitos. Este tipo de matriz contiene principalmente febrillas de colágeno de tipo 2, al cual interacciona con los protoclitanos. En cuanto al cartílago y al hino, es el más traslúcido de los tres que podemos encontrar. Este generalmente no presenta desgaste y es el más común que podemos encontrar en todo el cuerpo. La gran mayoría de los futuros huesos comienza desarrollándose principalmente por este cartílago y al hino. Este cartílago lo podemos encontrar en nariz, laringe, extremos vertebrales de las costillas que se articulan con el estelgán, anillos tracheales, bronquios y superficies articulares móviles de cuerpo. Ahora vamos a hablar un poco del pericondrio para poder entender el contexto de los demás tejidos cartilaginosos. El pericondrio es una capa de tejido conjuntivo denso, la cual se une al tejido cartilaginoso. Esto está formado por células que son los fibroblastos y la presencia del pericondrio en algunos cartílagos condiciona la manera en la que se va a dar crecimiento de los pericondrios o la manera en la que se van a mover los controblastos. Aquí ya voy a explicar un poco los conceptos que vimos anteriormente. Este es el pericondrio, que es el tejido conjuntivo denso. Aquí podemos encontrar los condrocitos, que son separados de la célula madura, del condrobrato ya maduro. Pegado al pericondrio podemos encontrar los condroblastos, que lo encontramos como condrocitos que están en el estado de reposo. Pegado al pericondrio, que son separados de la célula madura, del condrocitos que están en el estado de reposo. En cuanto al cartílago elástico, este lo podemos caracterizar porque podemos encontrar, aparte de las fibras de colágeno, que es lo que encontramos en el otro cartílago, encontramos fibras elásticas. El cartílago elástico está rodeado en su conjunto por pericondrios. Su crecimiento es tanto intersticial como por aposición. Eso quiere decir que si tenemos aquí las dos partes del pericondrio, va a crecer hacia adentro, o por aposición que va a crecer del pericondrio al lado contrario, hacia abajo. Este tipo de cartílago lo podemos encontrar en el pabellón auricular, paredes del conducto auditivo externo, trompa del eustáquio, que es también por la tráquea, y el fibrosis. Esta es la manera en la que encontramos el cartílago elástico, aquí está el pericondrio, que es lo que ya hemos mencionado como tejido constructivo denso, aquí está la otra parte del pericondrio, y dentro encontramos el partílago elástico. Lo que vemos de aquí más oscuro son las fibras elásticas, y aquí lo que vemos son los condrocitos, y acá están los condroplastos. Por último, está el cartílago fibroso. Este también se le denomina fibrocartílago, no encontramos pericondrio, y tampoco encontramos grupos isógenos que dentro de los condrocitos que se unían, aquí no lo encontramos. Esto lo hemos caracterizado por la manera en la que vamos a encontrar posicionados los condrocitos. Si pueden ver, aquí se ve como unas haces de colágeno que hacen que de alguna manera queden alineadas estas células. A diferencia de los cartílagos anteriores, la manera en la que se formaron estos condrocitos es que los fibroplastos empezaron una síntesis con proteoplicanos y fibras de colágeno tipo 1, y esto hace que modifiquen su forma, y se hacen fusiformes, se rodean sus extremos, y es como podemos encontrar que ya se han hecho los condrocitos dentro del cartílago fibroso. Esto es una imagen de los tres tipos de cartílagos, no es la misma imagen, o sea, no es la misma ladrilla. Este es el cartílago elástico, como podemos ver aquí se notan claramente las fibras elásticas, los condrocitos, en el cartílago hialino podemos encontrar el pericondria, los grupos isógenos, aquí que vemos de los condrocitos, y en el cartílago fibroso podemos ver los gases de colágeno que hacen líneas, y como pueden ver, carece de grupos isógenos. Las células de este cartílago, la célula de los cartílagos es condrocito y condroblasto, el condroblasto lo encontramos como células vasófilas que conforman el tejido del sistema óseo, y este deriva de dos fuentes, células desintimatosas y células condrogénicas, que es decir parecido. Su función es secretar sustancia intercelular y fibras colágenas, y las que se ubican cerca del pericondrio. Como lo había mencionado, se consideraría que es un condrocito en estado de reposo, y también estos tienen una función reproductiva. Y por otro lado tenemos al condrocito, que es lo que vemos más alejado del pericondrio, y estos juntos forman los grupos isógenos. Se encargan de mantener la matriz cartilaginosa a través de la producción de colágeno y proteoglicanos. Aquí podemos ver cómo se observan los condrocitos, y todo lo que rodea el condrocito es la laguna. Está una laguna, y dentro de la laguna está ese condrocito. Bueno, pues también del tejido ósulo, este es el principal tejido donde se hace lo que es el sostén, y donde es la mayor protección de los animales vertebrados. Es un regulador metabólico, y pues bueno, ¿cuáles son sus componentes? Es mayormente lo que es el calzo, el fósforo, y también es un productor de las células sanguíneas mediante un proceso denominado hematopoiesis. Este tejido, bueno, pues está composto de tubas de colágeno, que son infernales de la matriz calcificada, y pues bueno, está formado por células y las matrices. Y aquí, pues bueno, podemos recomendar con nuestra compañera, como están las lagunas. Ahorita no se van a explicar sobre las matrices, y en nuestro sitio. Bueno, aquí podemos ver, esta es la matriz osteoide, que no está calcificada. Y pues bueno, esta está calcificada. Aquí podemos ver que, bueno, el tejido está, bueno, las células de colágeno, están como más, un poco más unidas, mientras que en este, pues no están mucho más separadas. Estas son las lagunas, y pues bueno, ahí podemos ver dónde están más calcificadas. Los huesos, pues bueno, el hueso compacto, su matriz osteoide está depositada en aminillas, y pues bueno, se ubica en las lagunas de los osteocitos, donde cada uno podemos llevar con los canalículos. Estos son todos los canalículos, y pues bueno, aquí se forma toda la nutrición de los osteocitos. Bueno, aquí son varios. El conducto de Hammers, que es este de aquí, es un conducto central, que tiene un trayecto longitudinal, y contiene ahí lo que son, este, el vaso sanguíneo. Los canalículos se rayan desde las lagunas, en todas las direcciones. Aquí, bueno, son como las rayitas de engras. Y pues bueno, están, están llenos de líquidos extracelulares, que contienen, pues, de gas, prolongaciones de osteocitos. Estos, pues bueno, se comunican entre las lagunas y los conductos centrales. Y, pues bueno, los osteocitos que son, son células maduras del hueso, y pues bueno, ellos se conectan entre sí, para, eh, de salir a los de la superficie, y llenar a los espacios de toda la molécula ósea. Eh, bueno, los osteocitos se ubican en las lagunas, y pues bueno, hacen prolongaciones, donde ocupan las tabiales llamadas los óseos. Eh, los osteoblastos son células especializadas en la síntesis de la matriz ósea, que son responsables del crecimiento y de la naturaleza del hueso. Los osteoclastos son células multinucleadas, que son de mayor tamaño que los osteoblastos, pero, pues bueno, son un grupo con menos, eh, número de células. Estas células, pues bueno, derivan de la célula madre hipoética, hemapoyética, a través de células formadoras de colonias de hiaculocitos y macrófagos. El hueso, pues bueno, el hueso esponjoso, en comparación del hueso compacto, tiene una superficie mayor, pero es menos denso. Esto, pues bueno, hace que este tejido, pues sea mucho más suave, mucho más débil, y pues también sea menos rígido. También, pues bueno, consideran esos espacios denominados cavidades vasculares, y, pues bueno, están ocupados por lo que son los vasos antíneos y los hemapoyéticos. Eh, también, pues bueno, estas cavidades están delimitadas por trabéculas óseas, y generalmente la duración de la formación de los huesos u osteogénesis se forma primero en un hueso ultraventular, que no es laminar, y es denominado primario, y pues ya posteriormente sustituido por el hueso secundario extraventular laminar. Ahora, les habíamos explicado lo que era el hueso esponjoso y el hueso compacto más adelante, pero ese no es algo nuevo en realidad, ya lo vieron en las fotografías anteriores, donde ya vieron estos huesos, cuando hablábamos de una matriz que no está totalmente osificada, se podría considerar que es parte del hueso esponjoso. Cuando ya después se hace más compacto, a ellas, pues sería el hueso compacto en realidad, cuando ya está más osificada. Cuando vieron en las fotografías anteriores de estos círculos que se les llama osteona, al círculo completo, o un sistema de Havers, se le dice sistema de Havers porque pues adentro de él tiene el conducto de Havers. Ahora, en las fotografías anteriores, donde ya vieron estos círculos, las osteonas, y bueno, y estas por ejemplo, ya se le puede considerar un hueso compacto, o sea que está totalmente osificado. Luego, ¿por qué empezamos con cartílago y después hueso? Porque cuando están en etapas embrionarias, no nacen, bueno, no se están desarrollando los animales ya con el hueso hecho, sino primero empieza con un cartílago, por eso es la distinción entre los diferentes cartílagos, porque uno sí se osifica y otro se queda elástico. Ahora, por eso existen enfermedades donde, no sé si lo habéis escuchado, que se osifican las rodillas, es cartílago que está mal programado, por así decirlo, que ya se osifica, o las orejas jamás van a estar como hueso, porque están hechos de un cartílago que no se osifica. Ahora, ya hablando del hueso, de los huesos, aquí podemos ver la médula ósea, la trabécula, que se puede decir como esa distancia entre las médulas, los osteocitos. Mueve el lateral y lo scroll, hacia el otro lado. Bueno, y aquí se le llama la cavidad vascular, que es donde está la médula ósea, osteocitos por todos lados, y si se fijan, hay en pocas zonas donde está, se puede decir una osteona, porque en realidad esto sería como un tejido, perdón, un hueso esponjoso. Ahora, aquí hay otra imagen donde ya hacemos la descripción entre los tres tipos de osteocitos, por así decirlo. Osteocitos que están en las lagunas, el osteoplasto que está más grande, y el osteoplasto. Ahora, el osteoplasto también una de las funciones que tiene es de fagocitar. ¿Qué es lo que fagocitan? Fagocitan lo que se está generando de este lado para hacer el crecimiento. Ahora, como anteriormente mencioné, se le llama osteona a todo el conjunto, o el círculo que se le puede ver en los huesos. Ahora, la matriz sería todo lo rosa que vemos. Y si se fijan, podemos ver los osteocitos que están rodeando este sistema. Ahora, esos osteocitos, cuando ya se hacen más compactos y se osifican, se pueden ver claramente hasta con unas capas de láminas, como si fueran anillos que rodearan el canal de Havers. Ahora, el canal de Havers principalmente sirve para irradiar, para la diluación de sanguínea, linfática y todo lo que rodea las lagunas, formando la matriz ósea y los osteocitos. Ahora, anteriormente que les habíamos dicho que existen los otros canales, ahora, está el canal de Havers, que ya les había mencionado que está en centro, este es una osteona, otra, otra, otra y otra, aquí. Ahora, cada osteona también tiene su canal conducto de Boltzmann. El conducto de Boltzmann, en vez de ser como el de Havers, que está justo en el medio, lo que hace este es atravesar lo ancho, por así decirlo, de la osteona. Y ese es el canal que se manifiestan los tejidos óseos compactos, y esa es la que conecta los conductos de Havers con osteonas próximas, para tener como una irrigación, por así decirlo, homogéneo, o que estén comunicadas entre sí. Ahora, ya hablando de la médula ósea en sí, es un lugar donde se están generando las nuevas células hematopoyéticas. Al hablar de tejido hematopoyético, no solamente incluimos los osteocitos, sino también incluimos las células sanguíneas, que más adelante se les van a explicar en los últimos temas. Ahora, hay dos tipos de médula ósea. Primero que nada, está la médula ósea roja y amarilla. Pero eso no quiere decir que la vea, que la vamos a ver amarilla y roja en una lamidina. Ya después de las tensiones, ya quiere otro color. Pero en realidad se le considera roja y amarilla por el color que se ve en fresco. La médula ósea roja, como anteriormente mencioné, ahora se le debe el color en fresco con las células sanguíneas que tienen en desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? Que como son ricas en hemoglobina y están en constante trabajo, por así decirlo, creando células nuevas, tienen como una alta densidad de estas células, por lo tanto se les roja. Ahora, la médula ósea amarilla casi no tiene esta actividad. Y más que nada, siempre predominan células aliposas y que hacen que tengan una coloración amarilla. Pero en realidad se podría considerar que está en reposo o que está como un backup, o sea, como un refuerzo de las médulas óseas ya cuando están muy activas. Ahora, hago en el caso a esta imagen, que son las células de grasa funiloculares. Esas son las que se pueden ver en las médulas. Estas no, solamente estas son las oniloculares, son las que se ven en las médulas óseas. Ahora, y ya como en general, poniendo todo, ¿qué es lo que ustedes podrán identificar? Ya con lo que vimos. ¿Se van a olvidar? ¿Se van a olvidar? Por ejemplo, yo cuando vi esta imagen por primera vez, dije, ah, no, pues eso no es que no, pero no tiene conducto de Haverson, entonces está descartado. Pero si aquí están viendo, bueno, no se alcanza a ver, pero estas son células hematopoieticas, son las que se están generando, por así decirlo, en las médulas. ¿Y qué es lo que hay adentro de las médulas? Adipositos. Entonces, aquí están los adipositos que están en esa médula. Ahora, justo después de este, es un tejido óseo. ¿Qué ustedes creen que sea? ¿Compacto o esponjoso? Compacto. Acuérdense que cuando está compacto es porque ya se osificó, por lo tanto, ya vamos a ver ahora sí las osteonas, no tanto los adipositos. Entonces, como lo vemos de esta forma, es un tejido óseo o esponjoso. No está tan osificado. Al momento que se osificó, o se ven las osteonas, o se ve un arreglo de las células girando. Y se ve, pues, el canal. Y aquí están, del otro lado, las células hematopoieticas y otro adipositos que conforman la médula. La bibliografía que utilizamos. Y ya.